Ahí va Mejor, ¿no? Che, está re piola, amigo Uy, qué bueno que está esto Chicos, miren este juego, muchachos Me voy a Argentina, miren esto Argentina Primera división Arsenal, Atlético, Rafaela, Banfield, Belgrano Boca, Defensa y Justicia, Estudiantes Gimnásicos de Cruz, Independiente, Lanús, Newell Todos los equipos Está la B Nacional Aldo Sibi, Old Boys, Argentinos, Juniors, Atlético Tucumán, Boca Unidos, Colón, Crucero del Norte Dula High, Ferro, Gimnese, Jujuy Guaraní, Huracán, Independiente, Rivadavia Instituto, Nueva Chicago, Patronato, San Martín, San Juan Sarmiento, Temperley, Unión Nacional B, me voy a la B Metro Almagro, Almirante Brown Atlanta, Bronda, Drogués, Central Córdoba Chacarita, Chaco Forever, Cipolletti Comisión de Cosas Infantiles Defensor de Villa Ramallo, Morón ¡Oh! ¡El matador! 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 Está Fénix, Gimnás y Tiro Guillermo Brown, Juventud Unida Los Andes, Platense, San Martín, Tucumán Talleres, Tiro Federal Tristán Suárez, Villa San Carlos Termina ahí Está la tercera división B Acasuso, el tercer segundo, Saplas, Alvarado, Atlético Paraná Barracas, Colegiales, Comunicaciones Deportivo Armenio, Deportivo Español, Deportivo Madrid Maipú, Merlo, Estudiantes, Gimnasia, Juventud Antoniana, Sarmiento, Resistencia, La Guaya Urquiza Y está lleno de equipos Así que muchachos, ¿con qué quieren jugar? ¿Jugamos una Copa Argentina? ¿Qué jugamos chicos? ¿Jugamos una Copa? Sí, dale, ¿una Copa Argentina? Nuevo torneo Argentina ¿Quieren que juegue con el Argentino Junior de Riquelme, chicos? ¿Quieren que juegue con el Argentino Junior de Riquelme? ¿Juego del Argentino de Riquelme? Estaba Román, chicos Sí, sí Aparte tenía el equipo argentino, ¿o no? Copa Argentina ¿Dónde está Argentinos? Está Riquelme, supongo, ¿no? A ver Depende qué Depende qué A ver Sí, mirá El Argentino Junior de Riquelme, boludo Gabarini Álvarez Caruso Sabia Rodríguez Ledesma Basualdo Y Níguez Román Guerreiro Y Juan Ramírez, boludo, mirá En el banco Ojeda Agarré Zapata Cabral Castillejos Freire Mendoza Lucas Cano, mirá Gazale Y el Rayo Mense Yes Qué jugador Uy, boludo Por favor, que no se me caiga el juego Por favor, que no se me caiga No, se acuerdan de esta casaca, boludo Que la ganó Román Jugar partido Árbitro La cancha en el Minera Siempre se juega en el Minera Uy, a ver cómo juega El Argentino de Riquelme Aparte juego contra Alto Serno Sapla, amigo Tengo que ganar La puta madre Casi me hacen gol Román La tiene Riquelme Ole La puta madre Si Román no se puede encarar a un 10 de Horno Sapla, dejo el juego No, no, no Meta Y Níguez Román Dale Riquelme Te pido que hagas una, hermano Todo bien, pero dale Perdón, ahí que lo guardé a Riquelme Pero dale, chicos Déjense de joder Tomá Ramírez Román Ole Tío Román, por era Eh, Riquelme, qué pasa Bajala No, no Mirá el pase que había puesto, boludo Román Fútbol Román 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 ¿Qué habla en la voz del estadio? Bien, Lema Ah, bien Ramírez Ramírez No Bien Llegaste al fondo y tiralo El centro ¡Garga Ramiro! Le queda el rebote Le de Mavet ir al área Taco para Román Y si no sabe, invente Invente, Román, invente Ramírez Ramírez Buen enganche Al medio Es un no burro Riquelme Bien Bien Todo el burro ¿Qué te gusta más ver Verguita, ver Gotas o vergas? Fuera Vaya, enseguida Nico RP No, me lo cortó en el gol Me lo cortó en el gol Vamos, por favor Che, puedes poner Culca más Si acabo en Ññiga Vamos Vamos, carajo Vamos, carajo Riquelme picará La pica Román Román Pa' Gutiérrez Va, Álvarés Álvaréeees Ah, déjate de joder Me estás jodiendo ¿Quién armó esto, amigo? Déjate de joder Se revaló en el penal No juego más La pico Ahora sí la pico Dale, la pico Ahí está Es una mierda Este juego Arqueros Al serio Me muero Chango GOOOOO 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 Chiro Tajo gano GOOOOO 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 No, mirá ese penal Por Dios Amigo, mirá este penal Mirá este penal Boludo Amigo, mirá este penal Se revaló Yo nunca vi nada igual En un juego de fútbol Se revaló en el penal Amigo 1 a 0 Los penales Pero ganamos Picala A ver Opa ¿Te parece que habiendo? Bueno, chicos, dale Con Atlanta Hay toserlo y después Atlanta Amigo El filtro lo armónico Repen pedo en su casa Va, Roman Juega Libertadores con Cambaceres Debe estar Cambaceres en este juego Así que puedo jugar La Libertadores con Cambaceres Chicos ¿Tienen que jugar La Libertadores con Cambaceres? Tiene que estar o no Cambaceres No puede no estar Dale Ramírez Dale Ramírez Por Dios Bien Riquelme Va Riquelme Va Filtra Tomá Qué lindo pase que te dio Por favor Ramírez No lo desaproveches así Ramírez tiene el gol Sin irle Va Está boludo con eso Chiste Sacala Yo De los enja No Guerreiro Ledesma Álvarez Vasualdo Álvarez Llega hasta el fondo Y tiralo Ramírez Oh 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 Esa boludo Nico Tomá Ahí va Sueldo Buen control Buena 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 Veta No Bien Román Sí Román ¡Gancha Román! ¡Roma! ¡Roma! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Oh! 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 Sí Román Querido ¡Oh! 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 Rigue Parada Román Ole No, que no me lo empaten Toma Gano Argentino Como lo ves el accidente de Río Cuarto versus Riestra Para mi ganan todos los locales amigos Muchachos Les gusto el parche o no les gusto el parche Les gusto el parche o no les gusto el parche Les gusto el parche o no les gusto el parche Chicos, jugá ahora, no, no Les gusto el parche o no les gusto el parche Mañana lo sigo jugando E incluso capaz podemos crear un modo carrera Algo así para jugar